¿Qué es lo que está pasando en el INAI? Bueno, básicamente, en resumidas cuentas, Ricardo Monreal quiso poner a dos de sus compadres, a dos de sus amigos, para que la gente pueda entender qué es lo que está pasando. El presidente López Obrador se dio cuenta de ello, pero otra persona, Adán Augusto López Hernández, salió al quite con esto. Los nombramientos del INAI fueron Yadira Alarcón Márquez y Rafael Unaviso. Estos dos personajes son claves, hay que guardarlos. Son muy amigos, con afinidades prianistas, de Ricardo Monreal. Dice el presidente, se dio cuenta. El presidente está atendiendo el Tren Maya, está atendiendo la refinería, los temas con Estados Unidos, el tema de la crisis a nivel global, el tema de los bancos. Obviamente tiene muchas tareas importantes y en estos menesteres hay un caballito de batalla. Se llama Adán Augusto López Hernández.